Hay muchos de ustedes que llegaron tarde pero llegaron No estaban en la lista pero Dios lo puso Le va a pasar lo que le pasó a Saúl Que no estaba invitado a la mesa pero Dios lo invitó Entonces cuando yo vi esto dije ¡Wow! Entonces yo me digo, ábrele la misma gastroentería a Saúl Y ahora el mensaje es ese Aunque has llegado de último Dios te va a poner de primero Y aunque no te tocaba a ti Dios va a hacer que te toque a ti Por eso es que la suerte cayó sobre Zacarías A él no le tocaba pero Dios lo puso a mover el incensario Y le diga que te queda al lado, mi agente divina Mi agente divina Saluda a ti, saluda a ti, mi agente Tú no estabas en la fila Pero Dios te busca Amén Llegate de último Dios me contrate primero Llegate de último Siento fuerte el poder de Dios Siento fuerte el poder de Dios ¡Viva! Mi agente divina Y yo solo sé Que yo soy tu ¡Viva! ¡Viva!